Este otoño, la Casa Real Noruega sorprendía con un comunicado en el que daba a conocer que la princesa heredera, Metemarit, de 45 años, padece fibrosis pulmonar. Una enfermedad respiratoria crónica con patrón restrictivo en la que el tejido de los pulmones se endurece y dificulta la respiración. Pese a ello, desde que el pasado 24 de octubre se conociera la patología, la esposa del príncipe la consigue con su agenda oficial, dentro y fuera de palacio un ritmo imparable y hasta se ha atrevido a practicar esgrima. Ha sido la propia princesa la que ha publicado en sus redes sociales dos imágenes en las que se la ve, disfrutando de este deporte de lo más sonriente, relajada y feliz con sus compañeros. Entre ellos, Metemarit ha contado con un maestro de excepción, Bartos Piazedi, un deportista noruego que compite en esgrima, en la modalidad de espada, y que fue olímpico en los Juegos de Londres 2012, competición en la que obtuvo la medalla de plata en prueba individual. Está visto que Metemarit de Noruega no piensa renunciar a nada pese a su enfermedad y sigue con sus actos y sus aficiones, siempre con el mejor ánimo. En los Juegos Europeos de Bakú 2015, consiguió el bronce en la misma prueba. A principios de diciembre la veíamos radiante junto al Principiato y un festival de folclore en el Teatro Noruego de Oslo, y ha asistido a otros compromisos públicos como la entrega del Premio de Literatura del Consejo Mórtico en la Ópera o en la Cena. Que cada año ofrece la familia real a los miembros del Parlamento, todos serios actos de la máxima relevancia. Ya lo dijo la princesa en la entrevista que concedió a la emisora anóloga NRK para explicar cómo afrontaban la enfermedad ella y su familia. Estoy preparada para trabajar tanto como sea posible y estoy muy feliz por ello, declaró optimista tras hacerse pública la noticia. Pese a que su agenda sigue prácticamente intacta, la hija mayor de los herederos, la princesa Ingrid, ha ido ganando protagonismo. Recientemente madrinó un nuevo barco en truso destinado a la investigación polar, uno de los más avanzados del mundo. En los últimos tiempos, Mete, Maripeno lo da a carrear problemas de salud. En esa ocasión acudió junto a su padre. Además de sus dificultades en el aparato respiratorio, hace un año, en noviembre de 2017, se confirmaba que la mujer del príncipe A compadecía el síndrome de los cristales, una patología que no reviste gravedad ni peligro alguno, pero sí genera molestias por los mareos y vértigos, que provocan unas calcificaciones cristalizadas en el oído interno, lo que provoca una falsa sensación de desequilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!